Bueno, negro, ayer presentaron 34 unidades que se van a renovar, 12 cero kilómetro y otras 22 que forman parte de una renovación. Son unidades que tienen entre 5, 6 y 7 años de antigüedad y vienen a renovar la flota, en este caso de autobuses Santa Fe. El resto, las 12 unidades cero kilómetros, son de la empresa Erza. Esta es la buena. Ahora, la mala, la negativa, es que esto era una de las condiciones para habilitarle a las empresas el aumento del boleto. Así que desde el propio municipio ya confirmaron que el ente de control autorizó la suba del boleto, todavía no está definido el monto. Hoy por hoy la tarifa plana es de 99 pesos. El pedido de las empresas es de llevarlo a 174. De todas maneras, nunca se termina... No, no, pero claro, digo, 90 y pico a 110, 120, no, a 174 para cerrar en 150. Y quizás un poco menos, yo creo que van a terminar cerrando en 120 aproximadamente. Creo que van a terminar cerrando en 120 porque la idea es también ponerse de acuerdo con Rosario y Córdoba. Últimamente Santa Fe, Rosario y Córdoba... Tienen el mismo... Tienen el mismo precio del boleto, han llegado a ese acuerdo, así que habrá que esperar, pero sí ya es un hecho que va a aumentar, se va a actualizar la tarifa, hay que definir nomás el monto. En los próximos días va a haber novedades en torno a esto, pero ahora vamos a escuchar lo que decía Víctor Sabaña respecto a las nuevas unidades, a la situación actual del transporte en Santa Fe y a Andrea Sorzón, la directora de movilidad del municipio, hablando justamente de esta inminente suba del boleto. Las unidades que estamos presentando nosotros hoy, de Grupo Autobuses, son parte de las 32 unidades usadas que estamos incorporando en este 2023 y que se suman, incorporan las 60 que se presentaron en el 2022. Las unidades son, en esta etapa, digamos, hay mecánicas y también coches automáticos, también incorporamos coches piso bajo y algunos de ellos, bueno, que obviamente tienen caja automática y suspensión neumática y algunos de ellos tienen aire acondicionado. Próximamente estaremos incorporando también unidades de cero kilómetro, en una primera etapa las mismas iban a ser incorporadas los primeros días de junio y posteriormente por cuestiones de dificultades en la producción, la carrocería informó que van a estar dispuestas a partir de los primeros días de julio, ahí van a empezar a llegar. ¿Cuál es la situación del sistema en general, con el tema subsidios y demás? Bueno, como venimos manifestando asiduamente cada vez que nos convocan, la situación del transporte está atravesando una de las peores crisis en la historia. En el 2018, con la eliminación de los subsidios, el congelamiento de tarifas, el incremento de los costos, dificultades para conseguir unidades, el aumento del precio del combustible, o sea, un montón de situaciones hacen muy compleja la situación, pero digamos, es voluntad de los empresarios, y creo que esto lo pone en evidencia, intentar mejorar el servicio, o sea, con las dificultades que estamos teniendo día a día. El tema del aumento del boleto circuló por Rosario, que se iba a ir a 120, ¿están analizando también ese valor para Santa Fe? Sí, efectivamente los empresarios presentaron la solicitud de redeterminación de tarifa, pero para el municipio era fundamental que se cumpla con esta condición del plan de adecuación, esta primera etapa que hoy se presenta, con esta cantidad de coches, por cumplimentado ese requisito, y por lo tanto, vamos a proceder ahora a evaluar la solicitud de los empresarios, hemos mantenido reuniones con las localidades de Rosario y Córdoba, como lo venimos haciendo, la ciudad de Rosario ya avanzó en su redeterminación tarifaria, o en la evaluación de la redeterminación tarifaria, nosotros lo venimos haciendo en ese sentido, el órgano de control ya emitió el dictamen, que autoriza la redeterminación de la tarifa, así que seguramente en los próximos días estaremos anunciando alguna novedad en este sentido. ¡Gracias!